¡Vamos! 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 Un mar que nadie conoce, que nadie se atreve a preguntar lo que saco esconde. Y por niño lo ha visto jamás y solo recuerda un payaso triste que al soñar le daba miedo, Un miedo que he visto en la mañana desaparecer Con la claridad del día, el día de la edad Te das cuenta que no hay salvo, que no hay hombre que vean Solo un payaso inventado, príncipe de los arados Alguien que se en un niño se encargaron de asustar A quien no ha cambiado negado Soñar